Tenemos nueva reacción, claro que sí, los seguidores de Chanel, estamos esperando con Angie Espigo para verla en Eurovisión. Vamos a estar reaccionando a los participantes de Eurovisión también, faltan muchos igual, porque creo que son 39 participantes, vamos a estar viendo quién va a ser los contrincantes de Chanel. Los fans de Chanel me pidieron que mire uno de sus trabajos que tuvo, ¿no? Ella es muy comedia musical, es muy teatro, ¿no? Me pidieron que reaccione a uno de sus trabajos anteriores, el guardaespaldas. Así que vamos a ver urgentemente esto, tío, que hay que encontrarle el nombre a sus seguidores, a sus fans. ¿Cómo se van a llamar los seguidores de Chanel? A ver. Me hace acordar mucho a la película que hizo Cristina Aguilera, Burlesque. Vieron que hay una toma que se corta, va, en realidad tipo la amiga lo corta al propósito y ella empieza, uh, uh, tipo, no claramente allí, ¿no? Pero, eh, parecido. Hay un pequeñeces. Eh, nada, perdón. No puede cantar así. No puede cantar así. Que no, que no va a cantar así, tío. No puede ser. Perdón que estoy hablando en, en español. Quiero decir, eh, no, el talento de esta mujer, tía. Eh, que yo estoy flipando. Ay, es que no puedo, me concentro. Es que tengo que hacer el ayendo español. Eh, perdón. Le pido mil disculpas. Mil disculpas. Eh, vamos. Boludo. Boludo. Como, acabo de ver un, una entrevista. En realidad lo reaccioné, pero no lo voy a subir porque dura como 30 minutos. Eh, conocí un poco a Chanel, qué sé yo. Me arrepentí, no lo voy a subir. Pero me fascinó la entrevista que le hicieron en los 40 principales. Bueno, ahí hablo de, de todo, de todo un poco. Cómo yo tengo, cómo desde chico yo estaba como hiper obsesionado con los 40 principales, qué sé yo. Eh, cómo votaba. Me acuerdo que la, una de las primeras conductores de, de, de los 40 principales. Eh, eran Daisy McQueen. Eh, no sé dónde estará. Creo que yo estoy en España. Perdón, se me pasa. Es que ustedes no ven. Seguramente, si son nuevo, obviamente no saben. Pero, a mí me fascina el acento español, tío. Que yo, eh, utilizo, utilizo. Eh, hago estas mímicas en otras reacciones. Que no tienen nada que ver con España, ¿no? Por ahí estoy reaccionando a Perú, a Bolivia, a México, a Chile, qué sé yo. Y se me escapa una palabra española. O, intento de, de, de imitarlos, ¿no? Solamente porque me gusta el acento, tío. Perdón. Eh, bueno, en esta entrevista, Chanel dijo, sí. Ella me mandó un WhatsApp, me dijo, Che, Owen, ¿sabes qué? Va a haber video oficial de su tema. Así que, suscríbanse. Se me suscriben ahorita. Porque vamos a estar reaccionando a, a, a... Ese tema que dio tanto que hablar. Y ganó, claramente, ¿no? Eh, nada de eso. Eh, eso. No está cantando en vivo, ¿no? No está cantando en su camino, ¿qué está haciendo? ¿Cómo ha llegado a él? No lo sé, ¿cómo ha llegado hasta aquí? No lo sé, no está manteniendo a su acción, como que lo tuve hecho. Bueno, falta, ¿no? Lo vas a decir que no saben quién te va a crear, ¿por qué? No lo sé, ¿vale? Ya. ¿Cómo lo vale? No lo sé, ¿no? La mina tiene alto talento, tipo. En la entrevista que vi, eh, dijo que se preparó mucho, que estudió un montón. No solamente canto, actuación, sino interpretación, baile, las ramas del baile, la rama de la interpretación, todo estudió. Todo. Eh, y claramente se ve, se nota, eh, a la hora de llevarlo a cabo, ¿no? Me da curiosidad si está cantando en vivo o no. ¿Puede ser como que sí o puede ser como que no? Como es que me diga musical, puede ser que no. Pero Chanel tiene alto voz a rom, así que tranquilamente lo puedo hacer. ¿Entendés? Tipo, tranquilamente lo puedo hacer, Chanel. Eh, bueno, nada, se me suscriben, tío, urgentemente. Eh, enhorabuena. Otra palabra de, eh, en España, tío. Que le pido mis disculpas si te molesta que esté hablando así, pero... Pero es que me fascina, tío. Me pone un poco cachondo. Ay, no, cachondo es como una mala palabra para ustedes. ¿No? Acá no. Eh, que flipado. Me fascina. Así que nada, eh, vamos a seguir reaccionando a todo lo que ustedes quieran. Recuerden que voy a estar reaccionando a las contrincantes, a los participantes, eh, más que nada, de Eurovisión. Todavía falta mucho todavía. Pero vamos a estar reaccionando a ver, eh, los posibles ganadores y contrincantes de Chanel urgentemente. Eh, nada, los quiero si me suscriban urgentemente y adiós.